Es una cita, por eso la pongo entre comillas. A lo mejor está un poco diferente de la original porque la original está en luz. Voy a poner en español. Voy a poner en español. Voy a poner en español. El padre de la astronauta. Profesor de física secundaria en la antigua Rusia previa a la revolución soviética. Vamos por partes. Vamos a tomar un poquito ahorita algunos temas. Además, como el día de hoy, llegué hablando de cálculo y me equivoqué de curso que es el que sigue para mí el día de hoy. Esto de hecho es tema de aquí en la división de CBS de cursos de matemáticas 2 o de cálculo derivadas. ¿Qué son las derivadas? Rápidamente vamos a repasar utilizando este libro de texto digital con autoevaluaciones. Entonces se los pongo... Here we'll introduce tangent lines. But first, here's a function. And let's pick any point on the function, like this point over here. Even though this function isn't a line, you can still think of the function as having a slope at this point. Let's draw in some lines in purple. Which of these lines would you say has the same slope as the function at this point? Another way to think about this is that if you zoomed in really, really far into this function at this point, which line would the function start to look like? Pase a la respuesta. Vamos a decir que si entendieron lo que... ¿No entendieron? ¿Alguien entendió? Ah, pues está en inglés. Hay algunos no... El idioma nativo después de la conquista española fue el español. Antes el idioma nativo era otro, dependiendo de donde vivieran. Si vivían en la península de Yucatán sería maya, alguna forma de maya. Si vivían aquí sería náhuatl. ¿Bien? Pero actualmente es en español, el idioma oficial es en México, y este texto estaba en inglés. Este audio y el texto están en inglés. La pregunta es, ¿cuál de las líneas tiene la misma pendiente que la función en este punto verde? ¿Alguien respondió la letra A? La línea recta A tiene la misma pendiente que la función verde en este punto verde. ¿Alguien? La línea recta A tiene la misma pendiente que la función en este punto. La línea que se llama la línea que se llama la función en este punto. La línea que se llama la línea que se llama la función en este punto. La línea que se llama la línea que se llama la función en este punto. Es la misma palabra tan, como la función en este punto, pero aquí tan significa que esta línea intersecta la función en este punto y tiene la misma línea que la función en este punto. Es decir, ¿cuál de las líneas? Ahora, ¿cuál de las siguientes líneas es tangente a la función en este punto verde? La línea que se llama la función en este punto verde. que dice Edit Function aquí. Entonces, preso. Y ahora puedes cambiar esta función por draggingle tu finger a través de esta gráfica. Una vez que hay una función que te gusta, puedes preso Done. Y ahora, cuando touchamos diferentes partes de esta función, puedes ver la línea de tangente a esa parte de la función. Y la línea de la línea de tangente es aquí. Entonces, vamos a encontrar una parte de la función que tiene una línea negativa de tangente. Como aquí. La línea de tangente aquí es negativa. Y digamos que este punto aquí tiene una x-coordinante de a. Si la línea de tangente tiene una negativa de tangente, ¿qué significa eso de la función en este punto? Ok. Entonces, tenemos la línea azul que representa una función cualquiera. Y nos pregunta cuál es la pendiente de la línea tangente a esa función continua. Aquí es de menos 2.17. ¿Y qué significa eso? En términos de la función. La función es positiva, la función es negativa. En este punto, donde x es igual a a, digamos que tiene un valor negativo, podría ser un valor positivo acá, podría valer 0 a, y ese valor tiene y. Aquí tenemos un valor de x igual a a, y tiene un valor de y igual a este acá. ¿Qué significa para la función? La función es positiva, la función es negativa. Se incrementa en x igual a a, o se disminuye en x igual a a. Disminuye en x igual a a. Ok. Nicely done. Finally, try making your own function, and then finding a place on that function where the tangent line has a slope of 0. Ok. Nos dice que hagamos una función en la que todos encontremos un punto en el que la función tenga su tangente, una línea tangente con una pendiente igual a 0. Dejemos esa función porque podríamos cambiarla. Es más, la voy a cambiar. Ya no la cambié. Lo que hice fue mover la tangente. ¿En qué parte la tangente vale 0? ¿Dónde? En algún pico. Por ejemplo, la tangente es la de aquí. Ah, dices por aquí. Ahí. Sería un pico o valor máximo. Déjenme ver. Ahí está. Pendiente igual a 0. También puede ser un pico con un mínimo. Pendiente igual a 0. Ahí la pendiente vale 0. O la tangente. Entonces, tiene esa... ... ... ... ... Ok. Voy a pasar rápidamente a este acá. Pendiente instantáneo. ... 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 Entonces, f de 2 entre h cuando h viene a 0. ¿Qué es eso? Right. You can take f of 2 plus h, where h is a very small number. Subtract f of 2, divide by the number h, and take this limit as h goes to 0. This is the formula for the instantaneous slope of this function at this point here, where x equals 2. Now suppose you want to find the slope somewhere else, like this point over here. Suppose it has an x-coordinate of a. What's the instantaneous slope of the function at this point? ¿Cuál es el ahora? Nos cambiaron el punto en la función. ¿Cuál es ahora la definición? ¿La segunda? ¿La segunda? Correct. We can replace the 2's in this formula with a's. So you just found the formula for the instantaneous slope of a function f when x equals a. It's the limit as h goes to 0 of f of a plus h minus f of a over h. Esta h sería, por ejemplo, la distancia entre x2 y x1. Cuando la distancia es muy pequeña, se acerca a 0. Esa es la definición de f' de x. Donde f' de x es la derivada de la función de x. Algunos llaman a esto la ecuación general de la derivada. De ahí sale, no sale de la manga del chaleto, de nadie. ¿Bien? Sale del análisis de la pendiente o tangente de funciones que tienen curvas, por ejemplo. Porque una línea recta tiene tangente, tiene pendiente, sin nada más o sin nada. Por eso tiene una tangente. Que una pendiente, por ejemplo, una tangente. ¿Bien? Rápidamente, vamos a ver esta de aquí. Entonces, vimos que f' de x es igual a la derivada de la función f de x. Esta rayita o apóstrofe o coma sobre la f significa derivada de. Ya la vimos como la pendiente o la tangente. Finalmente, la derivada es la tangente a una curva en un punto. ¿Bien? Como la dibujamos. In this tutorial, you'll learn what derivatives are and how to draw them. But let's start off with a function, like this one here, which we'll call f. Let's pick out a few points on this function, like these four points here. For each of these points, and for all the other points on this function, we can find the instantaneous slope, which is the slope of the tangent line. Here's the tangent line for the first point. It has a positive slope. The tangent line for the second point has a negative slope. The third point has a shallow positive slope, and the fourth point has a steeper positive slope. Let's make a new function. For each input x, the output will be the instantaneous slope of this function f for that value of x. So, for example, at the x-coordinate of this blue point here, the output of this new function should be positive, and it should be even more positive at this gray point here, since the instantaneous slope of f is greater over here. Here are a few more graphs, which we'll label a, b, and c. Which of these is the graph of the instantaneous slopes for our original function f? Let's put here, a function, a, b, and c. What we're asking is, what are these three graphs, a, b, and c, would be the graph of the, not of the function, but of the values of the pendants in each point of the function? So, here is the graph of the pendants. What is the pendants? The derivants. In fact, these are the derivants of the derivative of the function of f of the derivative. Remember that f of x is equal to y. Therefore, f' of x is equal to the derivative of y. ¿Cuál de las gráficas A, B o C Sería la gráfica de la primera De la función que estaría Para que pareciera ¿Cuáles gustan? ¿Eh? ¿Te gusta la A? Mejor suerte la próxima vez ¿Eh? ¿La B? ¿Y si no sería la B? No, sí, la B Exactly right It was graph B The graph of the instantaneous slopes Has a specific name We called our original function F This new function down here Which shows the instantaneous slopes of F Is called the derivative of F There are a few different ways To write down the derivative of a function And one of those ways Is to write F With a markup here And you can read this as F prime The prime indicates that this function F prime Is the derivative of F So we labeled our original function As Y equals F of X We can label the derivative We can label the derivative as Y equals F prime of X Next, you'll get the chance to make your own function And find its derivative ¿Por qué fue esta? Lo que estamos graficando son las pendientes O la derivada La pendiente aquí es ¿Cómo es? Ajá Entonces debe ser un valor positivo de Y De hecho de Y prima ¿Aquí cuál es el valor? Aquí cuál es el valor negativo El valor de la función El valor de Y es positivo Pero el valor de la pendiente es negativo Por eso está debajo del cero en Y Y prima Aquí cómo es la función La pendiente Entonces tiene que estar por arriba de El cero ¿Y acá cuánto es? Positivo y mayor Todavía es más grande la pendiente Aquí you can make any function you want And find its derivative Drag your finger across this top graph first To make your own function F And when you're ready Drag your finger across the bottom graph To find the slopes of the tangent lines Of the top graph Or the derivative of your function F Ahora Si la derivada de una función Es siempre positiva ¿Cómo sería Esa función? Si la derivada de la función Es impositiva Esta es la función Aquí serían los valores de la función Positivos Aquí serían negativos Aquí es la derivada O la pendiente de la función Aquí la pendiente ¿Cuánto es? Bueno, aquí la pendiente ¿Cuánto es? Positiva Ahí está positiva Aquí la pendiente ¿Cuánto es? Cero Cero Aquí la pendiente es Por lo tanto Entonces Tiene aquí Y de hecho aquí sería La pendiente más negativa Luego Aquí la pendiente ¿Cómo es? Cero Luego aumenta La función Por lo tanto La pendiente es positiva Aquí está Luego llega A un máximo de valor ¿La pendiente cómo es? Cero Luego disminuye Va disminuyendo El valor de la función Quiere decir Que la pendiente es Negativa Ahora ¿Qué sucede Si la derivada de la función Es siempre positiva? Ahí está Siempre positiva Aquí casi me llegó a cero Pues siempre ¿Qué significa? ¿Qué significa? Respecto a la función? ¿Cómo es la función? Siempre es positiva Siempre es negativa Es monotónicamente creciente Es monotónicamente decreciente Quiere decir que es Hagan de cuenta como si fuera Una recta O al menos No necesariamente una recta Podría ser una cosa así No necesariamente una recta Exactamente aquí Me quedo un poquito Abajo Por eso Tengo que volver a ti Creo que sí Que va aumentando Great Ok Now after you've made Your own function again Find a place in the function That's concave down Like this region here Concave down Means the function Is frowning Ok So after you find A concave down region Find the derivative Of your function And then what can you say About the derivative In the same region Where your original function Was concave down ¿Qué puede ser De la derivada de la función En un lugar Onde la función es Concave hacia abajo Hay Las funciones pueden ser Dignar rectas Pueden ser curvas Pueden ser curvas Que aumenten Que disminuyen O pueden aumentar O disminuir O disminuir O aumentar Cuando tenemos esto Se le llama Concave hacia abajo Como tenemos Que se llamamos Concave hacia arriba Nos preguntan ¿Qué sucede Cuando es concave hacia abajo? ¿Qué sucede Con la derivada? La derivada es positiva La derivada es negativa La derivada aumenta La derivada disminuye La derivada disminuye Ok Last question Try making a function F of x Whose derivative F prime of x Is monotonically increasing Meaning it's increasing Everywhere Ahora hagamos Una función En la que La derivada Siempre aumenta Sea monotónicamente Y simple Ya no la función Sino la derivada ¿Cómo sería? ¿Una parábola? ¿Una parábola? ¿Una parábola? ¿Una parábola? Ah No hacia abajo Si no hacia arriba Concava Esa sería una parábola Concava Hacia abajo Tú por lo menos Una parábola Concava Hacia arriba Deja a ver Si me sale bien Bueno Más o menos Ok Es que aquí me quedó Creo que quedó mejor ¿No? Ah Oh No es tan fácil Mejor le digo Que lo haga We're looking for a function Whose derivative Is monotonically increasing The derivative Is graphed down here So we're looking for Where a function Who's graphed down here Is always going up It never goes down And it never becomes flat Something like that If we make some arbitrary function We'll see that the derivative We'll see that the derivative Typically goes up and down How do we get a derivative That's always increasing? Well You have to play around a bit We take a function And we make one That looks sort of like this You'll see that it's almost always increasing You'll see that it's almost always increasing But not quite If we tweak it and smooth it Like this We get closer and closer to something that's always increasing And here We have a function Whose derivative Is always increasing Why don't you try to make another one And when you're done Click submit Ya le decimos que la puso Y dibuja mejor que yo Bien Podríamos ir Profundizando en esto Pero no Ese no es el punto Por que les puse Estos ejercicios Sobre derivada Y de hecho Recordar Que es una derivada Sino porque Quiero llegar A este punto De aquí Podemos Obtener La pendiente De una Función En cada punto Y esa sería la derivada Tendríamos Una nueva función Y a esa nueva función A su vez Podemos Medir O determinar La pendiente En cada punto O obtener La derivada De esa nueva función Que fue la derivada De la primera A lo que le llamaríamos Entonces La Segunda derivada De la función Que sería La pendiente De la pendiente De esta Ese es el punto Vamos a ver Que nos pone aquí Y ahí lo tenemos Para ver Por que Es que le estoy poniendo In this tutorial You'll learn about What are called Second derivatives But Let's start out With derivatives Let's look at This point On the function Over here How would you describe The derivative At that point Cómo Cómo sería La derivada En this Punto La derivada Aumenta Disminuye Aumenta Y disminuye O ni aumenta Ni disminuye Cómo La pendiente La derivada Aparentemente Aparentemente aumenta Pero no Me equivoqué Aumenta Disminuye Cómo Podemos Decir Qué tan rápidamente Disminuye La derivada Viendo La función original Multiplicando La derivada Por cero Viendo La pendiente De una Dina tangente En la derivada O viendo La derivada De la derivada De la derivada De la derivada La tangente De la derivada Se dan Astas dos Viendo La derivada De la pendiente Con la pendiente De la tangente De la derivada O viendo La derivada De la derivada Las dos primeras estaban bien No era una o la otra A veces hay dos respuestas Varias a una misma pregunta So you think we should find The derivative of the derivative Well, in this top graph here You can make any function you want And then in the middle graph You can slide your finger across the screen To find the derivative of your function And then in the bottom graph Slide your finger across the screen again To find the derivative of the derivative Also known as the function's second derivative So right here The derivative, or first derivative Of your function Is decreasing It has a negative slope Which means that the second derivative Is negative So try finding a function Whose second derivative Is positive everywhere Necesitamos levantar aquí ¿No? Aquí dicen que enpeches esta Ahí está Casi A ver si no me toma Como no vale Esta Sí O sea, la misma función Que propusiste De una Parábola Este Concava hacia arriba Que me da una primera derivada Monotónicamente creciente Me permite tener una segunda derivada Así Nice job with that one That was tricky Okay So now if you have a function And you find its derivative And then you find its second derivative You'll notice that certain parts Of the second derivative Like Here Here And here Can be negative What can you say about The original function When its second derivative Is negative ¿Qué podemos decir De la Función original Cuando la segunda derivada Es negativa Aquí la La segunda derivada Es negativa Aquí también Aquí también ¿Qué sucede En la función original? Es concava hacia abajo La primera derivada Está disminuyendo La función original Está aumentando La función original Está disminuyendo Es concava hacia abajo ¿Es concava hacia abajo? Dice que no entiendes ¿Sería ¿Cuál otra? Disminuye O nada más disminuye La primera derivada Dice que La segunda opción Es que la primera derivada Está disminuyendo ¿Sí? Aquí está disminuyendo La primera derivada Aquí está disminuyendo La derivada Y aquí está disminuyendo La derivada ¿Sí? ¿No? 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 A ver si estas dos Ahí está Está larga Función original Es concava hacia abajo Concava hacia abajo Concava hacia abajo Y la Primera derivada Tiene pendiente Aquí ¿Verdad? ¿Qué puede ser la segunda derivada En los puntos de inflexión? Los puntos de inflexión Es cuando pasamos De una De una pendiente Que incluye Cuando una concava Hacia abajo A una concava hacia arriba Esos son los puntos de inflexión O de una concava Hacia abajo A una concava hacia arriba Aquí hay otro punto de inflexión ¿Qué puedo decir? Si la segunda derivada Es negativa La segunda derivada Es cero La segunda derivada Es positiva O la segunda derivada Es infinita ¿Cuál? La segunda derivada Es cero Let's quickly review What you just learned When a function Is smiling It's concave up And when a curve Is frowning It's concave down When a function Is concave up Its instantaneous slope Is increasing So this function Has a positive Second derivative And when a function Is concave down You discover That it has A negative Second derivative And at points Between concave up And concave down Regions Like this point here Which are known As inflection points The second derivative Is zero Okay, great Now let's compute The second derivative Of a function What's the second derivative Of the function Seven x to the fourth ¿Cuál es la segunda derivada De la función Y igual a siete Y Función de la D O la C ¿Alguien dice que es la B? ¿Alguien dice que es la B? Es la C Great Let's see how you got that To find the second derivative You first Took the derivative And the derivative Of 7 x to the fourth Is 4 times 7 x cubed Which is 28 x cubed To get the second derivative To get the second derivative To get the second derivative You took the derivative Of the derivative And the derivative Of 28 x cubed Is 3 times 28 x squared Which is 84 x squared 7 x to the fourth Was our original function Is the first derivative Of this function And 84 x squared Is the second derivative There are a few different ways To write down That you're taking The second derivative Of a function If we call our original function F of x Then we can write the derivative As f prime of x And we can write The second derivative As f double prime of x Double prime means We have two marks Up here next to the f Now if we took the derivative Of 84 x cubed Then we'd be finding What's called The third derivative Of our original function 7 x to the fourth So the third derivative Of 7 x to the fourth Is 168 x What do you think Could be a way To write down The third derivative Of a function f? Exactly A way to express The third derivative Of a function f Is to write it As f triple prime Of x And if you want To define the fourth derivative You can take the derivative Of 168 x And here's another way To write the derivative Of f You can read this aloud As df dx You can write The second derivative Like this With a two In the numerator And denominator And you can read This aloud as D squared f dx squared And the third derivative Can be written As d cubed f dx cubed But don't worry About these different Notations right now We'll always make it clear Which derivative Is which Okay So now that you know About second derivatives Third derivatives Fourth derivatives And so on Which are collectively Known as higher derivatives Try finding the fifth derivative Of the sine of x Nicely done Let's quickly review The derivatives Of the sine function The derivative Of sine Is cosine And the derivative Of cosine Is minus sine Then you found That the derivative Of minus sine Is minus cosine And finally When you took The derivative Of minus cosine You got back To sine So these derivatives Actually form a loop With a period Of four Meaning the derivatives Repeat Every fourth time So the first derivative Of sine Is cosine The second derivative Is minus sine The third derivative Is minus cosine The fourth derivative Is sine And its fifth derivative Is cosine So it turns out That the fourth derivative Of the sine of x Is also The sine of x Can you find Some other functions That are the same As their fourth derivative It turns out That there are A bunch of them But we'll let you find Those functions On your own Good hunting In this tutorial You'll learn about Speed and acceleration You're going to be In the driver's seat Of this car down here And you can adjust Its position As a function of time By editing This graph over here When you're ready Press go And the car Will move forward Backwards And stay still Depending on How you edited The graph So for the first Question here Try to set a course So that the car Travels to the end Of the road Down here At a pretty uniform speed So its speed Isn't changing too much As it travels Down the track Tenemos dos gráficas La gráfica de posición Contra tiempo Y la gráfica de velocidad Contra tiempo Por cierto Que hay un pequeño error Este es un libro De cálculo Y no de física Le está llamando V Velocidad A Speed Speed Es rapidez V Es velocidad Y en inglés Es velocity Entonces Speed Es Escalar Velocity Es vectorial Finalmente Cuando vemos Ese fenómeno Ya vemos Que definitivamente Tenemos que A ver El error está aquí Y no sería speed Sería el error Correcto Ahora nos está pidiendo Que llevemos el carro Del inicio Al final De una manera A velocidad Uniforme Como sería El tránsito ¿Qué es la velocidad Uniforme? Vamos a ver ¿Sería esa? No tengo Bueno, es casi Uniforme Me traigo un pequeño Me la tomo Como uniforme Entonces Es uniforme La Finalmente Que es la velocidad La derivada Del cambio De posición ¿La gráfica Debajo Que representa La continuidad La presión La velocidad O la aceleración Exactamente V of t Represents The car's Speed So what does it mean When v of t Is negative Like it is Over here And over here ¿Qué significa Cuando la Velocidad Es Recuerden Esta gráfica De velocidad Bien Aquí son valores Positivos Aquí son valores Negativos ¿Qué significa? Si vemos La gráfica De posición De cambio De posición Está Reposiendo Bien Entonces Sería El vehículo Está Moviéndose Hacia atrás Reposiendo Exactly When v of t Is negative That means The car Is moving Backwards Try setting A course For the car So that It finishes At the end Of the track Up here But so that V of t Is negative Most of the time Necesitamos Que la Tráfica De velocidad Sea negativa En la mayor Intervalo En la mayor Intervalo posible Porque el carro Llega a final El cambio ¿Eh? Una parábola ¿Eh? 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 Tengo que bajar Listo Ah, no estábamos Cero Lo llevé a cero No está negativo No me lo va No me lo va Perdón No se da con Una zeta ¿Y es así? No Creo que ahora sí Me va a salir Eh Se lo bajo este Se lo bajo este Ay, ahora sí Ay, bajate, baja Tengo una idea Le voy a pedir Que lo haga We want V of t To be negative Most of the time When is V of t Negative Let's take a look So V of t Is negative Over here And it's Negative Over here These correspond To places Where x Of t Is decreasing So If we want X of t To be decreasing Most of the time How can we Draw our graph Well We have to end At the end Of the track So this point Has to be up here And the first point Has to be down there But between them We want to get it So that x of t Is decreasing Most of the time So it's basically Going down The whole time Try taking a look At that path And see if it Satisfies the question So you'll notice Now that there's A third graph Down here A of t X of t Represents the car's Position V of t Is the derivative Or the car's Speed And a of t Down here Is the second derivative Of the car's Position What does a of t Represent Ahora Ahora Nos está poniendo Al de t Eso que es Bueno Ya sabes que Hay aceleración Pero como se define La posición Final del vehículo La velocidad Del vehículo Que tan rápidamente Cambia La posición Del vehículo O que tan rápidamente Cambia La velocidad Que tan rápidamente Cambia La velocidad O la posición Esa es la aceleración Exactly AFT represents How quickly The car's Speed is changing And another name For that Is acceleration 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 Is a measure Of how quickly Your speed is changing Alright At this point I'm just going to Modify this graph A little bit And let's have The car go So the next question Here is What happens When the car's Acceleration Is zero For a period Of time Like it appears To be Over here What does that Mean about the car When its acceleration Is zero Great job Acceleration A of t Is the first derivative Of the speed V of t So when v of t Is constant That's when the acceleration Will be zero Ok Let's have the car Go again And at certain points Now you'll notice That the acceleration Of the car Is negative Like it is over here And again Over here And one more time Over here So What could be happening When the car's Acceleration Is negative What happens When the car's Acceleration Is negative No No El auto Está moviendo Hacia adelante Dismuyendo La velocidad Dismuyendo La velocidad El auto Está moviendo A velocidad Constante El auto Está estacionado O el auto Está moviendo Hacia atrás ¿Cuál sería? ¿Se está moviendo Hacia atrás? ¿Nada más? ¿Hay por ahí Alguna otra? El auto También se está deteniendo Está desacelerando Está frenando El frenado Es una desaceleración At this point You have a pretty good Understanding Of speed And acceleration So let's close out This tutorial With a couple Of fun challenges Your first one Is to set a course So that the car Is almost always Accelerating forward In other words You want this Acceleration A of T To always be positive Necesitamos ahora Que el vehículo Este Está siempre acelerando Vamos a ver Me dio casi negativo Bueno, casi cero ¿Lo creíste? A ver si me lo valen Una parte está casi cero Sí, sí me lo valen Está un poquito A ver si me lo valen En el cero Bien Nice And here's your last challenge A ride feels comfortable When the acceleration Is low Either a small Positive number Or a small Negative number So try setting up So try setting up a comfortable Ride to the end Of the track Up here And make sure The car comes To a complete stop When it reaches the end Recuerden Recuerden Que hablamos De las aceleraciones Y las aceleraciones Y vimos el caso En el cual el casco No funciona ¿Sí? ¿Por qué Hay que desacelerar Despacio? ¿Se fijan cómo llega Al final? O sea, no llega Al final Es que me pasé Me pasé Ahí Ah, me faltó un poco Ah, pero me lo valió Casi llegué Ahí está Pica también Me considero como si hubiera llegado Entonces lo que estamos viendo Es que La velocidad Es la derivada Del cambio de posición Y la aceleración Es la derivada De la velocidad O la segunda derivada Del cambio de posición Esto es importante Por lo siguiente Voy a cambiar aquí De interfase Rápidamente Y es lo que tiene que ver Con la frase Que puse al principio De Tsiolkowski ¿Bien? El movimiento circular Finalmente Galileo determina La aceleración De caída libre Kepler la asocia Con el movimiento planetario Y esa información Le permite a Newton Determinar Que lo que Lo que hace Que los planetas Giren a Rapideces O velocidades Diferentes Alrededor del Sol Es que son Acelerados Como se hacen Eso lo lleva A deducir La cuarta ley De Newton O la ley De la revolución universal Y le permite Predecir O pronosticar Que si se alcanzan Velocidades suficientes Cualquier cosa Podría entrar en órbita De cualquier cuerpo En el universo Es decir Newton nos dijo Cómo Podríamos Salir de la cuna Pero para salir De la cuna Tenemos que entrar En órbita Los movimientos Los movimientos Son circulares O elípticos Digamos Elipses De excentricidad Cércula Y eso nos Lleva A que necesitamos Entender Cómo Es el movimiento Circular También Debemos Entonces Entender Que si hay Un cambio De ecuación Circular Debe haber Velocidades Y aceleraciones Velocidades Circulares Circulares ¿Cómo las medimos? Las medimos Con el cambio En el ángulo Alrededor del centro De cuna De ahí surge El concepto De velocidad Angular Y entonces Si hay Una velocidad Angular Es de esperar Que haya Una aceleración Circular Correspondiente Aquí Rápidamente Les muestro Las fórmulas De la velocidad Angular Velocidad Angular Se representa Con omega No con b Este es El cambio En el ángulo En función Del tiempo Y la aceleración Sería Alfa No a Que sería El cambio De la Velocidad Angular En función Del tiempo Sería Nos pone Como deltas Que sería La derivada A desarrollar La derivada Con los valores Definidos Del cambio Correspondiente Esto Dado que hoy Se nos acabó El tiempo Lo vamos a ver El próximo Jueves